La gente se acuerda todos los días, nosotros nos agradece todo, pero hoy es un día muy especial, es el día que tenemos designado como el día del Bombero Voluntario Nacional acá del país, así que es muy importante, es muy lindo poder recordarlo y darle un marco como se merece. Y ahora justamente este acto, este reconocimiento. Sí, sí, el tradicional sirenazo que se hace, por ahí le pusimos un poquito más de cosas como para matizarlo un poco más, dar un poco más de color y como corresponde, como una efeméride más, muy importante para el sentimiento bomberito. Bueno, ahora va a haber un chocolate caliente para camaradería, después en transcurso de la mañana y de la tarde van a haber visitas a las escuelas, después a las 17.30 aproximadamente en la Iglesia del Rosario se va a hacer bendición de móviles personal, después se va a hacer la caravana y en la noche un brindis. Y bueno, uno cuando se mete no sabe bien a qué se mete, porque de afuera es una cosa, pero cuando está adentro es otra cosa totalmente, si bien por ahí en la línea de que uno pensaba, pero es muy difícil de explicarlo bien cómo es. Y bueno, los que estamos y perduramos, quiere decir que nos picó el bichito y quedamos, ¿no es cierto? Festejarlo de la mejor manera, los proyectos hay muchos todavía en carpetas y por supuesto que le vamos a ir dando su tiempo correspondiente, porque muchas veces la parte económica es la que nos frena. Yo creo que es la base de toda institución proyectar a futuro y ir tratando de cumplir todos los objetivos. Eso es parte de lo que hemos venido realizando en el transcurso de estos últimos años y bueno, por supuesto que todavía queda mucho por concreta. Por supuesto. Y entre otras cosas, un parque automotor realmente muy importante tienen aquí en la ciudad de Crespo. Sí, sí, sí. El año pasado dimos prioridad a la renovación del parque automotor, adquirimos muy importantes unidades y bueno, este año de lo cual ya tenemos compras realizadas muy importantes que en estos días las vamos a ir publicando, las vamos a ir mostrando de inversiones de más de un millón de pesos y así que bueno, de a poquito le vamos dando prioridad también este año a la parte con equipamiento e indumentaria. Así que de a poquito ya hay una compra importante también de indumentaria que se está produciendo, así que ya pronto y todo en leve va a llegar. Y después del fin de semana también, ¿no? Actividad. El sábado tenemos la tradicional cena y bueno, invitando también a la comunidad que quedan tarjetas todavía, así que también pueden acercarse. Perfecto. ¿Las tarjetas las consiguen directamente aquí? Acá en el cuartel o solicitándosela a cualquier integrante de comisión directiva o cuerpo activo. Ellos se capacitan todos los días para ser mejores profesionales en su tarea y nosotros lo vemos y bueno, también eso hay que destacarlo, ¿no? Que cómo toman realmente con mucho profesionalismo esta tarea de bombero voluntario para estar a la altura de las circunstancias cuando sean requeridos, ¿no? Y pensando en ayudar y colaborar en situaciones complejas al prójimo, ¿no? Es lo único que los mueve y bueno, todo eso son valores para destacar y para reconocer. Así que en este día me parece que hay que ponerlos también sobre relieve y bueno, agradecer ese esfuerzo y ese compromiso que ponen para toda la ciudad de Crespo. Y el cuartel aquí en Crespo que se destaca justamente por ser uno de los más equipados por ahí de la provincia también. No, tal cual y allí es el trabajo de la comisión, de cada uno de los integrantes de este cuerpo de bomberos, pero también de toda la ciudad de Crespo que apoya y colabora y está acompañando esta tarea diaria. Así que realmente uno se siente muy orgulloso de poder tener este cuartel de bomberos y con todo el equipamiento que tienen y bueno, realmente bien cuidado y todo en condiciones para cuando sea requerido. Así que me parece que es una tarea realmente importantísima la que se lleva aquí adelante.